ok mi gente saludos la historia la siguiente para que sepan camila está ya con con el equipo de nosotros allá en miami sucede que la policía arrestó a jaylin estamos trabajando con abogados para la fianza lo que sucede lo siguiente ellos ambos se agredían y don tecachi 69 don tecachi 69 borró todos los vídeos del teléfono de jaylin pero si tenía el vídeo vídeos de él de ella de ella agrediéndolo a él era un tema de pareja pero el tigre al fin borró los los vídeos del celular de jaylin y se quedó con los vídeos que los aguardaba él está suerte en su casa y jaylin ahora está siendo trasladada a un precinto allí en miami pero estamos trabajando para para que sea liberada cuando le den la fianza ya camila está segura con el equipo de seguridad de nosotros y estaremos trabajando con abogados para que jaylin salga bajo fianza y ya comience su proceso por lo menos ya esto se acabó entre ellos dos a nivel público ya se destapó todo y ese pendejo me dedico una historia diciendo que que doña jaylin necesitaba ayuda que ti que lo otro y él en silencio ayuda de que ayuda de que manipulador estúpido nada ella sale ahorita bajo fianza señores le aviso cuando le ponga la fianza y cuando ya esté fuera de de prisión como le expliqué él tenía vídeos de agresiones de ella hacia él él borró los vídeos del teléfono de ella como un tigre al fin y la policía determinó de que ella tenía que ser arrestada y lo dejaron suelto a él pero nada ella me escribió ya el link antes de que la policía se la llevara y me dijo que le había enviado los vídeos de agresiones de él hacia ella a una persona que se lo iba a pedir bueno la policía de miami que haga sus investigaciones ya nosotros cumplimos con la misión de sacarla de ese entorno de sacarla de ese infierno y de sacarla de ese secuestro psicológico y manipulador un abrazo le estaré informando que cuando esté en la calle así que no se lleve de ese pendejo subiendo historia como ella arrestada como que él tiene la razón él no tiene la razón un abrazo